Música Hay noches, que no te sentís segura, conmigo, conmigo, son esas noches, nena, que me invaden antiguas inquietudes. Esas noches, yo quiero que te alejes, esas noches solo tengo para darte. Amores del lobo, amores del lobo, quiero, quiero y quiero, nada más. Música Hay días, que jurarías que no me conocías, yo te comprendo, nena, nena, y quiero que te alejes. Amores del lobo, amores del lobo, te quiero y te daño, otra vez. Música 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 Esos días, nena, quisiera cuidar, cuidar, esos días, baby, yo no puedo amarte, son esos días, son esos días, que solo tengo para darte, amores del lobo, amores del lobo, amores del lobo, te quiero y te daño, otra vez, otra vez. Música 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 Música